Iba a estar creo que nueve meses nomás cuando se le tiró a Mario Ferreiro Y al final, claro, pero se volvió a candidatar y ganó, Dios mío Porque la gente creyó, claro, creyó por toda la campaña que él hizo Y bueno, en esos nueve meses él trató de arreglar lo máximo de Asunción supuestamente Para arreglar un poquito lo que dejó Mario Ferreiro Pero al final le dejó la municipalidad más endeudada Porque justamente escuché la vez pasada en un programa de radio Que estaban millones y millones están endeudados ahora mismo en la municipalidad de Asunción Millones y millones Que no es mi municipalidad de verdad, no me importa ¿Por qué no te importa? No, la mía es la del Luque ¿Acaso vos no venís a Asunción, verdad? Pues yo estoy acostumbrado a que mi auto sufra eso En noviembre del año pasado cambié mi cremellera, después de cuatro años ¿Pero por qué? Porque me voy a 20 por hora y voy esquivando los cráteres No pasa, no te va a lo rápido Ahí estoy contigo, estoy apurado No, vos sabés que la vez pasada me fui al dentista y salgo del dentista Que es sobre la calle Gómez de Castro Casi, bueno sí, Gómez de Castro es la otra calle, no sé Viene un auto atrás, era una doble sentido y venía detrás Y yo me iba despacio porque era una zona residencial No te podés ir rápido en una zona residencial Por más que estés apurado o por lo que sea Porque hay intersecciones que vos tenés que parar y darle paso a otro Y viene y me bocina el tipo Me bocina, me bocina, me bocina, me bocina Y yo me voy así, no le doy bola Después se pone, o sea, como es doble ese tío Se pone a mi lado, viniendo a un auto en frente de él Para putearme Y obviamente yo, o sea, a mi tempramento Ahí agarré y le dije de todo ¿Pero vos sabés qué? Ahora que tocaste el tema Terminé con un mongol hijo de mierda Básicamente ¿Por qué sigue eso? No, le dije eso Ah, le dijiste así Claro, o sea, porque me dijo de todo O sea, yo le retruqué y terminé con un mongol hijo Y mira, el tipo se quedó así Pensó que no le iba a decir nada, ¿verdad? Casi me bajé y le tiré todo de ahí O sea, es que se apure él Pero no le apura a otro, ¿verdad? Si otro está queriendo cuidar su vida o lo de otro ¿Por qué vení vos y estás loco, verdad? Bueno, andá a estrellarte vos, adelantame y anda chocado, ¿verdad? Hablando, ahora que tocaste el tema de temperamentos Perdóname, ¿verdad?